Y esta es la fama en un minuto. Según los organizadores del NotFest 2016 este fin de semana en el Foro Pegaso de Toluca, Sabrina Sabroc apareció en una presentación demasiado subida de tono para un festival que presume ser familiar y dijeron que pueden, incluso este show, ser un daño irreparable en lo moral y económico para el festival en sí mismo. Así fue el show, y checa lo que dicen del espectáculo de Sabrina. ¡Su puta madre! ¡Ahora te iban a ver! ¡No te cuento! Es una completa vergüenza que para el NotFest traigan a Sabrina, es puro playback. Creo que es de demasiado mal gusto y habla muy mal de cómo nos ven a nosotros como la escena metalera en México. Fue muy malo. Es de mal gusto, papá. Sí, de mal gusto, la verdad. Yo, la verdad, venía con la mente abierta, pero la verdad estuvo pésima. La hija de Newarka le envía un contundente mensaje a Laura Zapata diciéndole que no es prostituta. Se compromete Laura allí y este es su anillo de compromiso. Se compromete con el argentino Nazareno Pérez Brancato, con quien va a casarse pronto. Candela Márquez, la ex de Adrián Uribe, es la novia de Yair Ocampo, quien participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Desde su separación de Brad Pitt, Angelina Jolie ha bajado varios kilos y le tiemblan las manos. Gracias. 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 Gracias.